El presidente estadounidense Barack Obama afirmó que la historia de los inmigrantes es nuestra propia historia, en una ceremonia el día de la independencia, en la que 25 integrantes de las fuerzas armadas, varios de ellos latinoamericanos, se naturalizaron. Somos una nación de inmigrantes, los inmigrantes nos han hecho más fuertes y más prósperos, aseguró Obama durante el acto celebrado en la sala este de la Casa Blanca. Obama destacó la fecha del 4 de julio en la que se conmemora la independencia del país como especialmente apropiada para realizar este acto en la que los 25 miembros de las fuerzas armadas pasaron a tener la ciudadanía estadounidense. Para Noticias Megavisión informó Enrique Rangel. ¡Gracias por ver el video!